¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la psicóloga Miroslava Ramírez. Te traigo algunos tips acerca de cómo utilizar la ira a tu favor. ¿Cómo hacer que un berrinche no se convierta en algo que te lance al estrellato como la persona más iracunda y más intransigente del vecindario o de tu trabajo? Sabemos que la ira es una de las emociones que puede conflictuar mucho más al ser humano y que puede incluso ser una de las más contagiosas emociones sin que nos demos cuenta. Entonces, sepamos que todos tenemos la responsabilidad de llevar a cabo este autocontrol y este autodominio, pero a veces no sabemos cómo. Creemos que la felicidad tiene que ser constante y que cuando sentimos alguna clase de enojo o alguna incomodidad, tenemos que reprimirla o tenemos que hacerla evidente. Ninguna de las dos opciones son lo ideal al momento de manejar correctamente la ira. Porque cuando la reprimimos no debemos olvidar que lo que no se dice se actúa. Entonces, aunque en ese momento no hayas mostrado tu incomodidad o tu agravio o tu humillación, más tarde que temprano a lo mejor se la cobras a quien menos te la debe. Y por otro lado, el hecho de tener esa constante reacción, esa hipervigilancia a que ya me ofendieron, a que ya me miraron feo, a que ya me criticaron, nos hace una bomba de tiempo. Es como tratar con alguien que es como un campo minado. No sabes en qué momento una mirada o un comentario lo va a prender en furia. Por eso es que es importante aprender a manejar la ira y tener ese autodominio sobre ella en todo momento. Recordemos que una ira que no se sabe manejar se puede convertir en resentimiento y luego en odio. Y ambas emociones ya son un superlativo que enferman no solo a la persona que lo está viviendo, sino también a las personas a su alrededor. ¿Cómo hacer que la ira se use a tu favor? Bueno, en primero tenemos que aprender a identificarlo y no reprimirlo ni exagerarlo. Otra cosa que podemos hacer para que ésta sea utilizada a nuestro favor es utilizar esa energía, que finalmente el enojo y la ira son fuentes de energía que nos pueden ayudar incluso a salir adelante de una situación desfavorable o una situación incómoda. No castigues tanto a la ira. Mejor aprende a manejarla como una fuente de combustible que te motiva a hacer cambios en tu vida. A lo mejor una humillación lejos de ser una oportunidad para dejarle de hablar al otro, puede ser una oportunidad para mirar qué partes tuyas son más valiosas, una oportunidad para regresar la cámara a tu persona en vez de estar buscando culpables. La ira tiene que ser utilizada a tu favor en cuanto a identificar lo que quieres en tu vida y lo que no quieres para ti. Esto incluye personas tóxicas, personas que constantemente están siendo las que restan y no las que suman en tu vida. Entonces, no castiguemos la ira. Es una de las emociones que nos hacen protegernos, pero tenemos que aprender a manejarla correctamente. Si no queremos que esto se convierta en una constante que nos caracterice por ser el más enojón, el menos facilitador, el más irritable, la bomba de tiempo de la oficina. Amigos, soy Miroslava Ramírez, psicóloga clínica y psicoterapeuta de Infanto Juveniles y Parejas. Puedes encontrarme en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Doctora Miroslava Ramírez. Hasta muy pronto. Chao. Chao.